hoy les voy a enseñar una forma de hacer el anillo mágico muy muy fácil vamos a sujetar nuestra hebra con el dedo pulgar y el índice envuelvo con la hebra larga que va hacia el ovillo me envuelvo en el dedo índice y voy a sostener entre el dedo mayor y el anular voy a sostener la hebra larga meto aguja introduzco aguja en el rulito engancho hebra y ahora sólo me queda hacer una lazada y un punto cadena así y listo tengo terminado mi anillo mágico independientemente del proyecto que estén haciendo van a emplear los puntos en este caso voy a hacer puntos bajos y trabajamos dentro del anillo no